Para mí es un gran honor estar hoy aquí presente y poder compartir este momento importante, por un lado, por el exitoso tratamiento y la recuperación del señor Aldo Rojas, y por otra parte, para presenciar con todos ustedes el comienzo de lo que es un pequeño, pero significativo avance médico en la historia de nuestro país. Esto es un trabajo multidisciplinario comenzado el pasado febrero del año 2017, en una propuesta que iniciamos con el cónsul honorario de Hamburgo, el doctor Andreas Maske, y conjuntamente con la doctora Alana von Glassenap y el presidente del Instituto de Previsión Social, el abogado Benigno López, pudimos lograr, gracias al apoyo del profesor doctor Niederbise, que es el director del área hematológica de la clínica de Leipzig y presidente honorario de la Asociación Mundial de Trasplante de Médula Ósea y de Sangre, una cooperación entre la clínica universitaria de Leipzig y nuestro país para el traspaso de conocimiento y experiencia práctica en el tratamiento de leucemia. Fue así que el doctor Cristóbal Frutos, Frutos, perdón, pudo viajar a la ciudad de Leipzig, Alemania, donde realizó una intensa pasantía y pudiendo adquirir los conocimientos necesarios para la realización de este tratamiento. Es importante también mencionar que se han firmado entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social una nota de entendimiento conjunta en la cual declaran su compromiso de poner los conocimientos adquiridos a disposición de la población paraguaya. Yo les voy a comentar brevemente en qué consiste el procedimiento del trasplante médula ósea. El trasplante médula ósea es un procedimiento de alta complejidad, realizado en centros especializados a nivel mundial, que requieren de un equipo multidisciplinario altamente capacitado para tratar las complicaciones que puedan surgir en el trasplante y en el periodo inmediato que son principalmente infecciosas. El trasplante médula ósea puede ser de dos tipos según la médula trasplantada. El autotrasplante o trasplante autólogo en el cual se utiliza la médula del mismo paciente para el trasplante y se utiliza para conseguir remisiones prolongadas en los casos de miloma múltiple y es con intención curativa en casos de linfoma en recaída. Este tipo de trasplante se realiza de forma regular en el Instituto de Previsión Social hace 20 años y se han realizado a la fecha más de 100 trasplantes de este tipo. El segundo tipo de trasplante es el trasplante de donante o trasplante alogénico que se utiliza para enfermedades donde el problema está en la médula misma del paciente, principalmente leucemias. La médula se considera un tejido renovable del cuerpo, por lo cual la donación no conlleva un riesgo para el donante. La médula es además el sistema de control del cuerpo. Así como ataca infecciones, también reconoce células cancerígenas como anormales y las destruye. En pacientes con cáncer manifiesto, este mecanismo ha sido sobrepasado por la enfermedad, pero la introducción de una nueva médula restaura este mecanismo de defensa y ataca a las células neoplásicas. Actualmente fue dado de alta el primer paciente trasplantado en la institución en el marco del convenio de cooperación con el Dr. Niederbisser, que recibió la médula de su hermana. El paciente se encuentra todavía en estado crítico, ya que las complicaciones que presentan durante el primer año post-trasplante son frecuentes, pero la médula está funcionando y produciendo nuevas células en el cuerpo del paciente.